La noche del viernes, creo que fue ya viernes, en la madrugada, la verdad que estoy mal con los días, el diseño del albatros 15, que los dejó a mis cuñados en ruina, la verdad, gracias a Dios, ahí me angustio, perdón, fueron pérdidas materiales, no lamentamos la pérdida de ninguno, mi cuñada, gracias a Dios, puedo sacar al nene por la ventana, saltaron con ayuda de los vecinos, la casa quedó absolutamente en ruinas, y bueno, gracias a Dios la gente ropa les donó, ella no quería más donaciones de ropa porque gracias a Dios ya se hicieron de un poco de prendas, estuvieron la gente con camas, colchones, sillas, lo que sí estamos pidiendo una ayuda son cositas de cocina, quizás vasos, platos, cubiertos, utensilios de cocina, y también materiales de construcción, lo que se puede hacer, cemento, cal, qué sé yo, ladrillos, no, todos, las ventanas, las puertas de abajo, hay que cambiarla porque se desprendieron de las paredes, del tanto calor, aparentemente todo empezó por la explosión del calefón de abajo, donde ella no se dio cuenta, empezó a escuchar ruido y bueno, después cuando abrió la puerta de su habitación se dio con la llama en la puerta, y bueno, tuvo que saltar con su nene, gracias a Dios reaccionó rapidísimo, ella inhaló un poco de monóxido de carbono, pero bueno, gracias a Dios, después estuvo con oxígeno, el nene gracias a Dios bien, y bueno, estamos haciendo, yo también, yo estoy haciendo una colecta de plata, el que quiera donar, desde 100 pesos, todo sirve como digo, bueno, pinturas también se van a necesitar, con mi cuñada, con toda la familia, con mi marido, todos, mi suegra, estamos haciendo una colecta, estamos por hacer un bingo solidario de 200 líneas, el valor va a ser de 300 pesos, hay mucha gente, gracias a Dios, que tenemos, que nos está apoyando, que están donando premios, van a ser parte en efectivo, pero bueno, la idea de la mayoría es dejar la ganancia para ellos, no sabemos si hay que volver a hacer la conexión de gas, el cableado seguramente de la casa, que bueno, todo es un costo, así que nosotros queremos ayudar desde esa manera, el que quiera comunicarse para ayudar comprando una línea para un depósito que no viene mal, al 2932-50-6601, o a mi Facebook, que es jime, con j-i-i-i-e, Rivera Arias, se pueden comunicar con nosotros, y bueno, toda ayuda será lamentable, muy agradecida, la verdad. Bueno, decimos también que estuvo hospitalizada los dos, tanto la nena como... Sí, los dos. ...como Paula, creo que se llama. Paola. Paola, pero ya están... Ya están en casa, ya están dados de alta, gracias a Dios, se fueron al hospital de acá, lo derivaron al pena esa noche, estuvieron hasta el otro día a la tarde, casi nochecita, donde le dieron el alta, le hicieron los estudios todos, gracias a Dios, bien, los dos, a ella le tuvieron que poner un poco de oxígeno nada más, el nene por suerte espectacular, tiene un poquito la oreja quemada, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Bueno, ella pertenece a la policía, ¿no? Ella es personal policial, tanto ella como mi cuñado, ella trabaja en Bahía, a mi cuñado justo le salió un traslado, así que gracias a Dios, porque él estaba en Ciudadela, mi cuñado no estuvo cuando pasó el siniestro, porque estaba trabajando, y bueno, después, gracias a Dios, llegó al otro día, pero bueno, son personales policiales, así que gracias a Dios tenemos muchísima ayuda, están todos colaborando. Bueno, esperemos que la gente, sabemos que es solidaria acá en Punta Alta, y que va a seguir colaborando para que Paola y tu cuñado puedan volver a tener la vivienda como estaba, ¿no? Así es, a ella lo que más le interesa, bueno, es levantar el techito que tenían, que les costó, y bueno, así que nosotros, de todo, le pido a la gente que una ayuda, hoy es por nosotros, mañana será por otra persona, uno por ahí nunca piensa que le va a pasar, uno lo ve de lejos, pero bueno, nos tocó esta vez nosotros, y estamos más firmes que nunca acompañándolos a ellos, están con sus bajones de sus días, se los ven bien, se los ven mal, ella está muy angustiada, pero bueno, yo creo que con el tiempo vamos a superar todo. Repetimos el número de contacto y el Face. 2-9-3-2-5-6-6-0-1 Y mi Facebook es jime con J-I-W-Riberarias. Gracias.